Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y Ani Pascual de anayani.com Y nada, hoy estamos aquí porque estamos aquí, ¿verdad, hija? Pero es que estamos en muchos sitios muchas veces. Y estamos bien en todas partes. Estamos bien en todas partes. Y de eso queríamos hablaros hoy, ¿no? Que teniendo una vida frugal en la que tenemos pocas cosas, nos llevamos todas las cosas en nuestro evalita, ¿verdad? Sí, porque todo lo que es importante es entrar en tres bolsas. Sí, y entonces nos llevamos la casa y hacemos hogar allá donde vamos. Sí, somos como caracoles que llevamos la casa encima. Sí, la verdad es que no echamos nada en falta, necesitamos muy pocas cosas, ¿verdad? Cierto. Y entonces, no sabemos, muchas veces nos pasa que sí, Ani, que nos despertamos y no sabemos dónde estamos. Sí, de hecho me pasó hoy. Sí. Que no sabía dónde estaba. Era como, claro, abres los ojos y dices, ¿hoy dónde se supone que tengo que estar? No, conozco este sitio. Y hasta que te vas despedezando, ¿verdad? Pero eso, que se necesitan muy pocas cosas para ser felices. Estamos juntos, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que importa. Y cómodos. Y nos gustan mucho estos momentos de la mañana, de cuando estamos en los sitios y nos quedamos en la cama. Sí, tenemos todo lo necesario cerca. Así que podemos disfrutar de unas horas tranquilas sin necesidad de hacer cosas. Y nos quedamos aquí un rato, cómodas, fuera peinados, fuera, ¿no? Peinarse está sobrevalorado, ¿verdad, Ani? Sí, claro que. Estamos cómodas con nuestra ropa de andar por casa. Que sí puede ser de algodón orgánico, ya sabéis, ¿no? Como la de Ani, siempre. Y nada, eso, haciendo momentos felices en cualquier lugar, aunque realmente te despiertes y digas tú, ¡Ah, ¿dónde estoy? Nos da igual, tenemos nuestras pocas cosas necesarias. Y estamos juntos. Y estando juntos siempre se puede ser feliz. Siempre somos felices. Así que nada, desde aquí compartiros este momento, que es que últimamente nos está pasando... No tenemos rachas como de viajar mucho. Y de repente es como... ¡Ay, otra mañana, aquí! Acabamos de ver el episodio de... De los Hyuga en España. De Patricia y el Valencia, no en España. Nos hemos quedado aquí en la cama, viéndolo, pasándolo genial, porque nos sentimos muy identificados con ellos. Es un estilo de vida muy natural, pero de calidad. Y nos encanta. Y tenemos pensado quedarnos aquí toda la mañana, ¿verdad? Sí. Un poco de móvil, leer, leer mucho. Es que hay que buscar estos momentos. La gente no me extraña que no lea. No tiene estos momentos. No, no los tiene. Se ocupan a hacer muchas cosas. Cierto. Yo leo un par de horas al día, pero porque hay muchos momentos de estos en mi día a día. De estar relajado sin hacer nada. Y normalmente aprovecho para leer. Claro. Ahora me acabo de dar cuenta, claro, que nosotros en este momento es como... ¡Un libro! Y ya es como el sitio perfecto, ¿no? Pocas cosas, nuestras cosas, juntos y un libro. Sí. Y nada, desde aquí un beso a todos y disfrutando de... Los pequeños momentos de la vida. Los pequeños momentos de la vida. ¡Chao! Adiós. Adiós. Adiós.